Y esa viveza también se reflejó durante la jornada a través del pensamiento del comandante Hugo Chávez en el cual pues sin duda alguna estuvieron pues muchos de aquellos intelectuales que llegaron hasta Caracas para formar parte de este encuentro internacional, diplomáticos y líderes, profesionales, personalidades políticas de más de 50 países. Vamos a conocer lo sucedido en esta jornada gracias al trabajo de Adriana Sibori. No es difícil ver la imagen de Hugo Chávez en muchos rincones de Venezuela y al lado de este mural, en el marco de los 10 años de su desaparición física, los pasillos llevan al seminario sobre la vigencia de su pensamiento. El Caribe ha producido tres grandes revoluciones. Estamos hablando de la revolución haitiana de 1984, la revolución cubana de 1959 y la revolución bolivariana. Y precisamente en este encuentro más de 140 presentes resaltan lo importante que es para ellos la revolución bolivariana y su líder. Chávez más que una persona es un proyecto político, un proyecto que plantea la necesidad, la obligación de construir un mundo multipolar. Un proyecto que asegura, acepta la diversidad y la diferencia, habla de unidad, solidaridad e integración latinoamericana, no sin obstáculos. Una de las cosas más hermosas de Chávez es la coherencia. Para mí eso es muy importante en cualquier revolucionario, la ética y la honestidad. Son cosas que prevalecen. La gente lo único que cree sin tocar son las religiones. Lo demás necesita palparlo, necesita tocarlo, pero además necesita sentirlo. Y Chávez tenía eso. Chávez hacía sentir a la gente, aún hablando. La gente tenía confianza porque lo veía después en la práctica. Y eso nos ha faltado. Mucha gente habla y promete cosas, pero después en la realidad no los cumple. Y tú puedes aceptar eso en la derecha, pero en la izquierda no. Y eso nos cuesta, nos cuesta mucho. Las discusiones en cuanto al futuro de la izquierda y sus acciones para mejorar se plasman en esta sala, teniendo como eje el legado de Chávez. Adriana Sibori, Telesur, Caracas.